Si un fan recarnaba en Eren, su vida originalmente, este es un remaster gracias a la república popular democrática Benjamix Vita, no pensé que la haría, pero si estoy desesperado, m aquí, bien, todo inicia cuando un otaku está leyendo Shinheki no Kyojin en 2019, va por la parte del final del arco de Marley, el sujeto en cuestión se queda dormido y despertaría en el capítulo 1, cuando Mikasa le dice a Eren estás llorando. El sujeto entonces se daría cuenta que está en Shinheki no Kyojin, capítulo 1. Primero pensando que es un sueño y diciendo Mikasa, creo que acabo de tener un sueño muy raro acompañaría a Mikasa para ver que siente el viento en su cara, el peso en su espalda, recuerda genuinamente recuerdos de Eren Jueger que no salieron nunca en el anime y no es como los sueños lúcidos donde se hace la voluntad de uno, comenzando a entrar en pánico, Mikasa sin entender por qué a su hermano adoptivo le da un ataque de pánico así llorando y no entendiendo por qué está aquí, y después de una pruebas para darse cuenta que no está dormido, solo le quedaría aceptar la verdad. Así que iría con Mikasa que debe pesar que estas loco irían a su casa, viendo como Grisa se va. El fan dejaría que ocurriera eso, asustado por lo que está cerca de pasar. Cuando en lugar de pelearse con su madre, la abrazaría diciéndole que le quiere, aunque no sea la total verdad para él, pero lo más cercano que tiene a estar con su madre que ya no va a ver y cuando sea más tarde, le diría a Karla que salga de la casa, no importa por qué, tal vez resolviendo de forma ofensiva, pero logrando que Karla salga. Y no muera por la roca, y corriendo junto con Mikasa al siguiente muro, sintiendo el cansancio de correr. Así con las justas salvándose de los titanes. En la noche llegaría Grisa y el fan sabiendo lo que va a pasar le dice que Karla está viva, llamado por error señor Grisa a Grisa en lugar de papa, dándose cuenta Grisa que su hijo actúa raro, Grisa le inyectaría el suero y todo como la historia original, en el cuerpo de un niño tampoco habría podido dar resistencia. Solo que con Karla viva, recibiendo provisiones al día siguiente. El fan como tal no recordaría nada de lo que pasó ayer, pero como lector del manga saber que Grisa le ha inyectado, y al pasar los dos largos años, en los cuales tuvo que sufrir por una nueva realidad en la que no hay televisión, sin poder ver a sus amigos o familia de nuevo, simplemente un prisionero de este mundo donde por el momento tiene que cultivar la tierra sin importar el sol, la nieve o que la tierra sea simplemente estéril el fan, sabiendo lo que le va a tocar vivir y que podría haber una invasión que destruyan más el muro si no lo hace, tendría que seguir más o menos la historia, tendría que hacer alguna especie de señal primero, sacaría un cuchillo y le mostraría a Karla y a Mekasa su poder de regenerarse, al principio asustadas. Pero luego le diría la verdad del mundo, pero no podía decir que son una obra de ficción, tendría que decir algo dentro de la propia lógica, mintiendo diciéndole que lo vio en las memorias de Grisa. Así dejando que se una a la milicia, aunque Mekasa iría con él, por el momento el fan se reservaría el conocimiento sobre el poder despertado de los Ackerman. Vaya en la milicia, pasaría el entrenamiento de Kei Chavis, donde antes de practicar aliría a Tomás que cambie de cinturón, así que Tomás fue expulsado y el fan se quedó. Tras finalizar el día no dejó que Ymir se acercase a quien ese tiempo fue Chistalenz, en su lugar fue y le pidió ayuda, siendo la única persona que podía compartir hasta cierto punto conocimientos y volverla aliada, Ymir no entendía nada, hasta que el fan de nuevo hizo la prueba de cortarse y que se le evapore la herida, aún con todo eso lo más seguro es que Ymir se asuste y lo rechace de todas formas tras eso lo único que puede hacer es hacer que los guerreros se vayan, así que en algún momento donde los tres estén solos confrontarles, decirles que sabe quienes son y por qué vienen, diciéndoles guerreros de Marley, al principio querían matarte, pero el fan les diría que Ymir es el titán que se comió a Marcel y que si necesitan a alguien con sangre real, en el muro rosa, noreste hay una capilla donde vive un tal Rod Reis, el tiene sangre real, el rey Fritz es falso, eso evitaría que descubrieran tu secreto y te maten, Ania iría y secuestraría a Rod Reis, mientras que Reiner y Bertoldo se llevan a Ymir, así desapareciendo de su vida por ahora, lo único que queda es esperar, pasarían los años de milicia, reportando a Ymir, y el trío roba como desaparecidos y como un fan no tiene la determinación de Eren no quedaría ni en décimo lugar. Ocurriría que limpiaban las murallas, esperando que el titán colosal aparezca, pero nada. Subiendo un suspiro, el fan se uniría al cuerpo de exploración y en su primera misión, se daría cuenta que morderse un dedo es en extremo doloroso, prefiriendo usar un cuchillo para volverse titán y enfrentarse a los titanes que aparecerían durante las misiones. Este sería descubierto una ocasión que su falta de habilidades lo traicionó y un titán lo agarró y tuvo que transformarse para sobrevivir y llevado a juicio, en el juicio diría lo que son los Marley, un país exterior a las murallas que planea invadir las murallas y siendo malo para defenderse en el juicio el juicio sería interrumpido porque el titán bestia acababa de convertir Ragaco en titanes. Así que el cuerpo de exploración iría, y el fan insistiría en ir porque sabe cómo vencerlo. Pero las murallas negándose a ponerlo en libertad el fan diría que si lo toca activar a la coordenada y pondrá a los titanes en su contra, así que Eruin creyendo en las palabras del fan, lo libera en contra de las leyes y lo lleva a la evacuación, diciendo el fan que vayan al castillo Uvgaré. Mientras Zeke hacía que los titanes se enfrenten al cuerpo de exploración. Levi con el fan se acerca y lo lanza. Así tocando a Zeke entrarían en los caminos invisibles, para sorpresa del propio fan sin entender que acaba de pasar, la última vez que leyó el manga Eren había puesto a los titanes de su lado, donde vería a Zeke encadenado, aquí es donde el fan y Zeke ven que el origen de los titanes inició cuando una esclava de la tribu del día liberó a unos cerdos, perseguida por una multitud enfierecida cayó en un río donde se fusionó con una forma de vida no conocida y creó al primer titán cambiante, luego a la fuerza se casó con el rey del día y formó el imperio marleyano y los titanes cambiantes. Decepcionante un poco para el fan. El fan trataría de evitar que Ymir Fritz haga algo, pero no tendría el valor de Eren y Ymir no le haría caso, Zeke entonces diría que es sangre real. Ymir esterilizaría a los eldianos, y una vez cumplido con su objetivo, Zeke no llamaría a Piet, sino que estaría listo para morir. Si con eso mata la sangre real y evita que Ymir reactive el poder titán. Dejándose comer por uno de sus titanes para que no puedan devolver el día a ser fértil. Viendo que la ha cagado, el fan solo le queda una cosa. A pedir ayuda el fan mira directamente al cielo donde debería estar el panel del manga y grita a Isayama y al público que está leyendo esto, que esto no es un anime, es una historia real y él está atrapado en ello ayuda que sería negada, puede que tenga rasgos de esquizofrénico, al salir el eldiano del titán que se comió a Zeke, este mismo sería comido por otros titanes y así una reacción en cadena hasta que termine muriendo. Ya que sabía que Ken Lee esta vez con orden de la monarquía intentaría secuestrarle, y ante el miedo se convertiría en titán, evitando que Ken Lee lo secuestre pero provocando pánico en el alrededor el fan en el cuerpo de Eren tendría que decir el contexto, Krista es hija de sangre real, Rod murió y Grisa mató a los reis, etc. Eruin entendiendo. El fan le diría la forma de ganar en el juicio, así que Eruin con gusto se entrega y hace un golpe de estado. Mientras el fan buscaría la ubicación de la capilla y llegarían encontrándola destruida, buscando entre las ruinas un frasco, pero no encontraría nada mientras que el golpe de estado no salió del todo bien, puesto que hubo un combate contra Ken Lee a Kerman en el cual murieron varios del cuerpo de exploración incluido Eruin y tras los sucesos historia se engarria a ser reina obligando a los antes miembros del consejo y al falso rey a reconocerlo. Pero el golpe de estado estaba hecho y el fan que sabe que ocurrió el plan eutanasia solo le quedaría algo. Hace que maten a los titanes, pero que si encuentran a un titán de 14 metros pelo rubio sonriendo no la maten. Contando la historia de Diana. Pero no hacen mucho caso. Quedarían vivos unos cuantos titanes rubios de 14 metros, finalmente aparece, la capturan y el fan la usa para activa la coordenada. Para revertir lo que hizo Zeke. Mientras que Pieck habría vuelto a Marley, con el protocolo de que el jefe de guerra Zeke se suicidió para guardar sus secretos y tenía en su poder al eldiano de paradis que fue el último en la cadena de comérselo y Marley se decidiría por atacar las murallas. Así enviando sus fuerzas. El titán de Diana estaría encadenando por si acaso. Y llegó el día que los Marley atacaron, pidiendo al fan que active la coordenada, el fan iría donde Diana y activando a los colosales solo de Shingnaína como recurso para combatir a los Marley. Yelena y los antimalellanos no habrían venidos, pues Zeke está muerto. Los colosales hacen retroceder a Marley. Sin embargo, la moral del fan le impide destruir el mundo y detiene el falso retumbar después de unas horas desde el retroceder de Marley, sin embargo varios miembros de la isla, en especial los más nacio socialistas y cercanos a Erwin, pedían el retumbar y exterminio a las otras razas y Darius Zakey quien sería el encargado tendría que tomar una advertencia de que si vuelven a atacar la isla activaran el retumbar completo. Y ya al fan solo le quedaría esperar que acaben los 13 años para que acabe esa tortura. Fin. Fin. Gracias por ver el video.